bueno chicos bienvenidos a un vídeo nuevo de Apple 5x1 en esta ocasión y hace ya que no hacía un vídeo parecido os voy a enseñar las aplicaciones que tengo en mi iPhone no voy a enseñar todas porque sería repetir y extender el vídeo demasiado y lo que voy a hacer es ir al grano vale bueno vamos a hacer una así para dentro de mi teléfono y vamos a empezar a ver que tengo aquí vale de acuerdo bien en esta primera pantalla son las aplicaciones que yo más que yo más suyo más uso vale principalmente mi aplicación de noticias como siempre sabéis es esta API Geek vale soy un viciado de API Geek en el que podéis meter bueno vuestros canales de noticias lo que os guste desde aquí podéis añadir más y está muy bien porque te hace un resumen muy completo y de todas las noticias que tú necesitas y además a las 8 de la mañana te manda un DJs te mando un DJs que es un resumen de las noticias que él considera más importante vale así que si queréis estar bastante bien informados aparte de la página web de apple5x1.com aquí en API Geek podéis entrar sin ningún problema y veis un montón de cosas chulas bueno vamos más más aplicaciones Energy Energy es una aplicación que tengo yo de un termostato que tengo en casa desde que el con desde el cual controlo la temperatura que hay puedo cambiarlo en remoto y demás pero bueno esta aplicación si no tenéis el termostato inteligente vale un poco poco os va vale así que vamos a seguir para adelante veréis es me compré hace poquito una cámara de videovigilancia de mi casa que es es una cámara que se llama tp cámara ahora vais a ver dentro un ratito por ahí a fernando e irene que están ahí sentado cotillando esto que estáis viendo mira un momentito fer e irene mira saludad chicos ahí están veis desde aquí yo puedo controlar la cámara fijaros puedo controlar puedo hacer zoom veis como fernando os tira besos irene también eso que tiene el hombro irene es una cosa que yo os enseñaré fijaros el tipping que se está dando fernando ya no te ven fernando voy a empezar a mover ya no te ven así que deja de tirarles besos aquí básicamente lo que podéis hacer de esta aplicación es un montón de cosas podéis poner la cámara en modo que estéis en casa o un modo fuera de casa de esta forma la cámara lo que hará si os veis de casa le podéis decir que cuando detecte movimiento os notifique por mail o por una notificación de la aplicación vale de estas que salen en el móvil y cuando estéis en modo en casa pues podéis controlar imaginaros que está en una zona que no queréis que los niños salten aunque estéis en casa podéis controlar toda esa zona vale básicamente está esta cámara es bueno pues para controlar yo la tengo puesta sobre todo para cuando está la niña jugando en el salón aquí en la parte del aquí abajo vamos a verlo desde aquí en esta parte de abajo tengo ahí la tengo puesta vale yo desde ahí la controlo de acuerdo desde donde esté vale vamos con otra aplicación porque está de momento a lo mejor la gente que no las tenga le dirá que un poco que no nos importa bueno una muy muy conocida que es la iftt que es una aplicación en la que tenéis un montón de recetas o etiquetas como la queréis llamar hay un montón de cosas que se pueden hacer automáticamente a través de esta aplicación por ejemplo yo tengo varias varias applets que le llame vale tengo puesto que cuando mi termostato lo pongan en modo manual o alguien supa la temperatura es esta de aquí arriba pues me avise luego tengo a la gente de twitter felicitarles el año una notificación que me va a saltar en el teléfono para cuando sale el sol o sea hay un montón incluso son personalizables si tú le das aquí al más puedes hacer un pequeño código por ejemplo si hacemos pues si tenéis alguna aplicación por ejemplo en instagram pues si alguien añade alguna foto referente a ti no pues que te salte una notificación bueno esto os invito a cotillarla porque es una aplicación con la que podéis hacer muchas cosas y con pequeñas nociones se puede se puede llegar muy muy lejos vale a ver qué aplicaciones de por aquí os pueden interesar vamos a ver yo aquí tengo en extras de una aplicación de office suites que hace poquito estaba gratis y que la he descargado básicamente porque bueno tenéis todo todo microsoft aquí metido si tenéis que abrir pues yo que sé archivos de offices del powerpoint y tal desde aquí podréis verlo y si os dais prisa a lo mejor aún la encontráis gratuita vale porque ha estado durante un periodo corto de tiempo bueno movie no os la voy a contar porque ya sabéis que es un pedazo de aplicación de transporte público vale y quiero entrar en unas que sí que pueden ser bastante bastante interesantes vamos a empezar con las de temas de planisferio a mí me gusta mucho lo que es la astronomía de acuerdo entonces os recomiendo que os bajéis cualquiera de estas dos aplicaciones o sky view light o night skype vale fijaros que con el tema de la realidad aumentada estas aplicaciones han dado un salto cualitativo si veis desde aquí yo puedo observar completamente fijaros yo solamente ahora mismo estoy desplazando el teléfono por la habitación por todo el salón ahora mismo no estáis viendo a nadie porque ahora veréis la diferencia entre realidad aumentada ahora mismo estáis viendo una imagen de fondo de acuerdo esto es súper interesante ya sabemos que está ahí el sol que está plutón mercurio incluso me permite solucionarlos de acuerdo si os pulsáis sobre la pantalla os da más información veis he pinchado sobre saturno y me ha salido la idea información aquí si logro darle ahí fijaros os da toda la información de este planeta a ver si termina de cargar ahí está de acuerdo fotos de saturno papapapa creo que es una aplicación muy muy interesante incluso os permite descargarla pero lo que hace que esta aplicación tenga ese valor añadido es esta parte de aquí que pone aire vale aire si dais aire fijaros lo que hace automáticamente pone en transparente el fondo de pantalla vale y lo que vamos a ver si lo dejo así un momentito vamos a salirnos para que volvéis está en versión esta versión es bastante buena pero sí que es cierto que en algún momento night sky alguna vez se queda un poco tostadilla vale vamos a hacer lo que quiero que veáis vamos a usar la tecnología de realidad aumentada para que veáis fijaros veis ahí veis hay fernando y arena y mientras yo trabajo aquí grabó mis aplicaciones veis lo que hace la aplicación la aplicación hace que os permita ir moviendo por todo el cielo nocturno cotejando las constelaciones de acuerdo entonces esto hace que podáis en cualquier momento ver lo que creéis que estáis viendo vale vamos con la otra aplicación la otra aplicación es sky view light que hace muy parecido básicamente hace lo mismo vale pero está de momento vamos a ver está de momento ya directamente os la mete en relación o sea en relación con la realeza aumentada fijaros que pasa exactamente igual que la anterior lo único que está no tienes que ir seleccionando ni señalando con el dedo que es un poco peligroso porque a veces se te va los planetas fijar yo ahora mismo estoy mirando hacia el techo y ahí veis que está mercurio fijaros que cerquita está saturno esta vez y desde aquí podéis buscar más más información fijaros aquí está venus que se es la estrella del alba que se ve no es una estrella es un planeta pero se ve muy reluciente por la mañana bueno fijaros aquí hay un montón de estrellas sobre la cabeza de irénica si hay una que vamos a ver la que es esta es bueno pues se llama a in vez encima de la cabeza iréne bueno mi recomendación si salís al campo estas dos aplicaciones o salís a una noche oscura estas dos aplicaciones por favor no dejéis de descargarlas vale son gratuitas una de ellas es gratuita nadie de sky creo que ahora mismo está gratuita y la otra creo que vale un poquito de dinero pero realmente no es muy muy mucho dinero vale vamos a pasar de todas las demás bueno solamente os enseño mis wallpapers donde yo descargo las las fotografías que tengo mi iphone que son estas dos wall paper list y ever picks vale no voy a entrar como mucho voy a pulsar sobre ellas para que veáis un poco cómo funciona y es de unos fondos de una gran calidad los podéis descargar y son las dos gratuitas vale si estáis buscando buenas aplicaciones que no sean de pago y que podáis usar sin ningún tipo de pago semanal que ahora se han puesto muy de moda os recomiendo que entréis a estas y quiero hacer hincapié chicos en estas de salud fijaros la cantidad de aplicaciones que yo tengo de salud auto slip si tenéis el apple watch es una aplicación que os recomiendo vale os recomiendo porque os monitoriza si dormís con el apple watch puesto o monitoriza tiempo real de sueño fijaros yo lo mal que duermo en esta ocasión no pero lo que lo que suele pasar es que la pequeña nos despierta mucho entonces visto estos huecos en negro pues eso es todas las veces que me he levantado a ponerle un biberón a la canija no entonces te monitoriza te dice si es suficiente te hace un histórico fijaros es súper súper completa vale ya hicimos un pequeño revisado de estas que no voy a entrar vamos con una aplicación que se llama hair watch que esta es muy importante muy importante para aquellos que tenéis bueno pues que vais a hacer deporte que os gusta monitorizar vuestro corazón pues hair watch es una aplicación que junto con la aplicación de salud del reloj os da una información súper súper completa vale básicamente fijaros hoy pues ahora mismo yo estoy a 72 pulsaciones dice que mi más o menos mi promedio son 75 72 he tenido un pico de tensión hace tres minutos concretamente de 93 de 93 pulsaciones pero me detecta un mínimo aquí como podéis ver de 52 vale luego te da muchísima información aquí veis que mis pulsaciones suelen ser bastante bajas fijaros que he tenido hasta 57 pulsaciones bueno pues mucha mucha información luego completando la actividad si te estás moviendo bien si éste estás empezando a engordar de hecho hay un muñequito por aquí fijaros que con la actividad que tenéis se va poniendo gordito o se va poniendo delgado vale muy buena para 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 monitorizar vuestras pulsaciones de acuerdo bueno cardiogram es más o menos lo mismo hace más o menos lo mismo pero ésta mete una pequeña particularidad que es por la que lo puse ésta te detecta si tu corazón si tu corazón fibrila o no o no funciona bien y te manda alguna alarma diciéndote pues eso que tienes que tener cuidado y que te recomienda ir al médico cardiograma si tenéis el apple watch y nada ya por último voy a entrar en la sección de juegos porque creo que estas son las los únicos juegos que yo tengo yo no soy muy jugón pero hay un par de ellas que me han resultado súper súper curiosa una si os vais al campo y no tenéis un coche de radiocontrol rc club creo que es una aplicación chulísima en la que la realidad aumentada pues es cierto que se sale de toda de toda regla vale fijaros lo que hace esto básicamente es una aplicación que te pone un cochecito vamos a poner esta por ejemplo te pone un cochecito sobre la mesa aquí no tendríamos que ponerlo fijaros en la mesa en el suelo aquí no está muy bien calibrado pero lo que podéis hacer es conducirlo vale me parece muy que vamos a quitar el pie del acelerador fijaros como volará podéis conducir el coche y además va perdiendo a intentar pasarlo cuidado fernando que te pilla cuidado ahí veis mola mucho porque es una tontería de aplicación pero podéis jugar a radio control en cualquier punto de vuestra casa o si os bajáis al parque pues no hace falta comprarse un coche luego hangry shark me parece una aplicación un juego súper divertido que es de un tiburón que se dedica a comer gente pero que está tiene unos gráficos estupendos y es muy muy divertida tengo que decir que esta aplicación me la descubrió mi peque porque yo le vi muy enganchado y bueno pues le vi muy enganchado con un jueguecillo y era éste vale vamos a ver si me deja entrar y hacemos un pequeño revisor rápido vale vamos a decir que sí pero bueno a ver si carga bueno vamos allá vamos a empezar a comernos a gente es un tiburón chiquitito que bueno que lo que hace es come come pececitos como mira fijaros veis yo básicamente soy éste ves estoy por ahí moviéndome por todo él me como al bicho veis me como y fernando está haciendo gestos por aquí detrás porque dice que este juego también le gusta el veis es muy muy divertido fijaros como como me como a los peces os aseguro que es un juego muy tonto pero que os podéis pasar muchísimo horas horas y horas muertas de hecho tengo un nivelazo aquí de la leche fijaros vosotros no lo estáis viendo pero cuando veáis el vídeo vais a alucinar de hecho he conseguido un frenesí un frenesí de alimentación bueno vamos a pasar a otro juego que también me gusta bastante es el de hill clean vale el cine es un juego de un cochecito en el que vas conduciendo lo y la complicación real es que tienes que ir conduciendo fijaros la cara de panado que tiene el conductor tenéis que ir conduciendo una motocicleta pero solamente acelerando y frenando vale si aceleráis mucho veis lo que hago es que provoco unos caballitos inmensos en el en el verá fijaros unos caballitos en la moto veis y me puedo llegar a pegar piñas entonces bueno es muy muy divertidos aconsejo que la bajéis fernando hace sí de hecho se está bajando ahora mismo hace así con la cabeza y se la está bajando ahora mismo vale bueno estos son juegos bastante bastante interesantes y poquito más chicos ya no os voy a aburrir mucho más solamente book life que es una aplicación de gips que es muy divertida lo que hace es que tu cara te la transforma te hace un gif animado y lo que hace básicamente es que tú te haces una foto como estamos viendo aquí te escanea el rostro como lo estáis viendo vale y dice que espere vale y ahora lo que yo hago sobre este escaneo de mi rostro veis le aplico fijaros le aplico veis aplico gestos que están predefinidos es muy muy divertido de hecho veis no es que luego lo vas a ver está estoy seguro que el próximo día te la vas a llevar veis está muy bien además hace una verá fijar esta madre mía que feo parece que estoy haciendo que me duele la tripa fijaros bueno pues nada más es muy divertida esta os aconsejo para que juguéis con los gips para que los estéis pasando yo fernando lo voy a pasar de hecho ahora una para que para que baje su baje su poca poca estima de esta aplicación y nada más hasta aquí hasta aquí el vídeo de mis aplicaciones creo que he resumido lo más que he podido las aplicaciones que más me ha gustado no he ido a todas y nada más espero veros como siempre en un próximo vídeo si que os gusta este tipo de vídeos por favor darle a like si queréis que alguien más de los que conocéis del grupo de apple 5 por 1 a fernando y yo si queréis que fernando salga dentro de poco un revisado pues nada dejar los comentarios y nada más espero veros un próximo vídeo ya sabéis esto es apple 5 por 1 ese david y prometo hacerlo